soy el guerrero dragón ese soy yo bob esponja pantalones valiente hola cracks bienvenidos a un nuevo videito de aquí de stingete una nueva reacción hoy reaccionando al independiente del valle que va a jugar por copa ecuador con diga pro y vamos a ver qué pasa en este partido entre independiente del valle y guayaquil city si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte así sabrás cuando subamos vídeos suscríbete y activa la campanita para que te unas a esta comunidad tan grande esperando que saque un buen resultado independiente del valle para que se ponga lindo este campeonato está peleando independiente del valle mucho rona y ml ahorita estamos todos pendientes de que no gane independiente del valle del partido de ml y mucho rona vamos a ver qué pasa gente deja tu like suscríbete si no te sufre yo me han retiro gente suscríbete la mano estupida en mi vida gol gol al minuto 7 de independiente del valle gente gol gol de titi ortiz dejaron solo al independiente del valle y esto provocó el primer gol del independiente del valle que jugador de titi que jugador de titi que jugador de titi que jugador de titi uy miren ese balón que le mete uy mou que golazo de titi ortiz va ganando independiente del valle gente va a ganar independiente del valle 1 a 0 Gol del Titi Ortiz Al minuto 7 Da un partidazo Jacob Tiro libre Para Independiente del Valle Vamos a ver que pasa aquí La segunda Se viene aquí La segunda Jacob La sacaron Ya no vale esto Que jugadón de Quiñones Una corrida espectacular Que jugadón de Quiñones De Barcelona Todavía sí pertenece a Barcelona Jacob Jacob Murillo Marca la segunda 2 a 0 va ganando Independiente del Valle 2 a 0 Que golazo Ortiz Uuuu Jacob 2 a 0 va ganando Independiente del Valle Pase de Uuuu 2 a 0 De Vite 2 a 0 va ganando Independiente del Valle Quiero que va a haber una goleada Uuuu Jacob la tercera Se la va a comer El tercer gol Gente No puedo creer Cómo se acaba De comer El tercer gol Uuuu La mandaba arriba Gente La mandaba arriba Yo creo que le tocó El arquero No sé qué va a pasar Aquí Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Para El Independiente del Valle Ortiz Gol Un partido de aso Se lo está llevando Como a hijo Al Guayaquil City Uy Se la quitaron Uuuu Lo que puedo decir Un Independiente del Valle De principio a fin Ataco Y un Guayaquil City Que se tiró atrás A esperar Que el tiempo pase Pero Con Independiente del Valle Nada puede confiarse Y así Va ganando 2 a 0 No sé qué va a pasar Este segundo tiempo Y Esperemos que gane Independiente del Valle Si eres nuevo Suscríbete Suscríbete Y activa la campanita Para más videos Si no te suscribes Yo lloro gente Yo lloro No sé qué va a pasar Suscríbete Estoy desesperado Estoy ganando Independiente No sé No sé qué va a pasar aquí Suscríbete 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 Amigo Suscríbete Suscríbete Vamos Independiente Vamos Rivera No sé qué va a pasar aquí Manu Valle Del Valle Angelo Angelo Quillones Vamos a ver Suscríbete Sígueme en Instagram Sígueme en Instagram Y yo te respondo a todo el mundo Si quieres te mando saludos Yo te mando saludos Si quieres ser mi amigo Te mando saludos Te pongo el perfume de la suerte Hurtado Gol 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 Por ti vamos Por ti Defensa de justicia Por ti Sí tú Defensa Por ti Defensa de justicia Gol Independiente Independiente El Valle 3-0 3-0 Resultado Del Independiente El Valle 3-0 El Titi Ortiz Al minuto 69 Que golazo Que golazo Por ti defensa de justicia Por ti Defensa de justicia No que Independiente No puede Independiente va a poder Te va a ganar Vamos El Valle Sorprende Sacó a su arquero Ramirez Y metió a un juvenil Sacaron a Hurtado Y metieron a otro juvenil De 19 años Y otro 18 Sorprende Me voy a ir para allá A jugar Saludos A todos Todos los hinchas Independiente El Valle Que sorprende Me sorprende Cada semana Debuta un jugador Ahí va el arquero Joan Nació Manavita Ramirez Partidazo De Titi Ortiz La figura Yo tampoco Tengo Esos dos golazos Que se marcó Al minuto 8 Y al minuto 89 Partidazo Del Titi Ortiz Tremendo partido Solo puedo decir Tremendo partido Farabelli Farabelli Valles Farabelli A esto lo gritamos Farabellis 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 Lo tapó Valle Dice que no No 3-0 Tomás Tomás Buen partido Buen partido Y gracias por estar Aquí En esta reacción De este resumen Del partido Farabellis Faltiz Tremendo Farabellis Valle Tremendo